Existen canciones que nos hacen recordar. Momentos para amar y llorar. La ventana al pasado más importante de Latinoamérica. Noches románticas. Las historias que te harán suspirar. Anécdotas. Entrevistas. Reflexiones. Bienvenidos a la hora más romántica de la radio en México. Noches románticas. Una producción de Grupo Radiosistema, La Red de México. Edición, Eje Central Producciones. Locutor, Guillermo Domínguez. Comenzamos. Llega la hora de los recuerdos. Llega la hora más romántica de la radio en México. Bienvenidos a Noches Románticas. Qué bueno que está con nosotros en esta noche. Hemos estado un poquito ausentes por diferentes circunstancias. Sin embargo, estamos de nuevo aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto saber que siguen con nosotros. Me da mucho gusto saber también que nos siguen a través de las redes sociales. En Facebook como Grupo Radiosistema. En Instagram como Grupo Radiosistema también. En TikTok como RetroHitsRadio MX. En nuestros canales de Deezer y YouTube. También como RetroHitsRadio. Y también esta plataforma que siempre se me olvida cómo se llama. Y es súper famoso Spotify, ¿verdad? En Spotify también nos pueden escuchar como RetroHitsRadio. Estamos muy complacidos de estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Con las secciones que les gustan. Con las reflexiones que nos hacen un poquito la vida mejor. Obviamente con la música que más nos gusta. Que es la música romántica. Vamos a tener también los grandes del rock. El museo RetroHits. Y muchas otras cosas más para todos ustedes. En los 60 minutos más románticos de la radio en México. Nuestra vía de comunicación ya sabe. Puede mandarnos un mensaje a través de Facebook. A través de Instagram. Nos puede mandar por ahí el mensaje que usted guste. Y pues para que nos pida canciones. Nos pida alguna sección en especial. Nos pida algún grupo en especial. Hoy tenemos una noche maravillosa. Está haciendo mucho frío en la ciudad de Monterrey. Qué curioso, ¿verdad? Ya que se está acercando la primavera. Donde ya estamos a punto de entrar al equinoccio de primavera. Está haciendo mucho frío, ¿no? Estuvimos a 7, 6, 7 grados. Y ahorita estamos igual a 6, 7 grados. En la antesala de la primavera. Entonces, como dicen, ¿no? Como han dicho nuestros antepasados. Nuestros abuelos. Nuestros padres, etc. Febrero loco. Marzo otro poco. Ya estamos a... Más de la mitad de marzo. Quiero agradecer también a la gente que... Que... Ay, fíjate. Fue la emoción. No. Quiero agradecer a toda la gente que... Entre semana. El miércoles 15. Fue mi cumpleaños y... Quiero agradecer a toda esa gente que me estuvo mandando mensajitos. También le quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a... A... A Miki... Miki Alarcón. Ex integrante de Ángeles Negros que... Que tuvo... La... El detalle de llamarme por teléfono para felicitarme el día de mi cumpleaños. También para... Wally de los Sailors. O Wally Chaplin de los Sailors. También un gran abrazo porque por ahí me mandó un mensajito. También para... José... A mi querido Juan José Castillo. Mejor conocido en el mundo artístico como Juan Pestañas. Y bueno, no quiero olvidarme de toda la gente que por ahí me estuvo... Felicitando y les agradezco mucho porque eso son de las... Cosas que... Que lo reconfortan a uno. Y que luego también dice, bueno, el trabajo que estamos realizando... Pues ha tenido algunos frutos porque pues la gente que normalmente... Tienen muchas ocupaciones y tiene miles de compromisos... Pues se dan por ahí la tarea de estar escribiendo y darse... Darse el tiempo de... De mandarnos un mensaje de felicitación. Entonces, también quiero saludar a mi querido amigo y hermano Alfredo Pablo Rodríguez. Es que... Hace unas... Par de semanas estuvimos conviviendo con él y me regaló su... Su libro Inferno. Que también es una... Una novela y una película que... Está siendo muy... Laureada... Y está siendo muy... Muy premiada en todos lados. Entonces... Gracias por ese regalo que para mí es muy significativo. Una de las cosas que... Que más me gusta... Que... Que me regalen... Son... Son libros. Y por ahí... Tengo pendientes dos que tres libros que quiero comprar... Que quiero comprar y que quiero conseguir. Uno me va a ser muy difícil... Porque... Ya está agotado... Y espero que hagan una nueva remesa pronto porque se nos va a morir. Es el de... Como quisiera decirte... De los Ángeles Negros. La... La historia biográfica... Y la historia... Eh... Contada... Por algunos... De los integrantes de los Ángeles Negros. Y el otro... Es... La historia de los rebeldes del rock. Si... Eh... Que también... Está el libro por ahí que ya lo... Estoy tratando de conseguir. A ver si... Ya lo tengo en mis manos próximamente. Para... Eh... También... Ya hemos... Eh... Eh... Pactado por ahí... Una... Una entrevista... Con los rebeldes del rock. Entonces... Quiero tener el libro en mano... Para que me cuenten... De primera... De primera mano... Ahora sí... Valga la redundancia... Que me digan... Y me cuenten... Todas las historias de los rebeldes del rock. Bueno... Vámonos con el primer corte musical... Y... Ya para entrar de lleno... Al programa... Tenemos muchas secciones... Tenemos mucho contenido para todos ustedes... Y... Regresamos con más... De la noche más romántica de la radio en México... Noches románticas a través de RetroHits Radio... La más romántica de la red... A las mujeres... Que amé... Que entraron en mi corazón... Compuse una canción... Compuse una canción... Que les dedicaré... A las mujeres... Que amé... Aquellas que acaricié... Que me entregaron lo mejor... Siempre recordaré... Siempre recordaré... Con todo mi amor... A las mujeres que amé... No me parezco al viento... No me parezco al viento... Siempre cambiando dirección... A veces... Quiero estarme quieto... Y el viento... Cambia mi emoción... Con las mujeres que viví... Con las mujeres que viví... Hoy pertenecen... A otro ser... Con gran admiración... Dedico esta canción... A las mujeres que amé... La que por mí se preocupó... Y que con esta sí llenó... Mis noches de amor... Jamás se me olvidó... Esa mujer aquí en amor... Yo me parezco al viento... Siempre cambiando dirección... A veces... Quiero estarme quieto... Y el viento... Cambia mi emoción... Con las mujeres que viví... Que hoy pertenecen... A otro ser... Con gran admiración... Dedico esta canción... A las mujeres que amé... A las mujeres que amé... Entraron... Siempre recordaré... Siempre recordaré... Con todo mi amor... A las mujeres que... Amé... 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 Volverás, quiero verte una vez más, una vez más. Ven, vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí, ahora que no estás. Sé que el amor como viene se va, no lo puedo retener. Pero tú me quieres consolar y me mientes que vas a volver. Yo, yo que sé que nunca volverás, quiero verte una vez más, una vez más. Ven, vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí, ahora que no estás. Ven, vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad y se adueñó de mí, ahora que no estás. Ven, vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad Continuamos con... Noches Románticas Seis años al aire Seis años contigo Ocho estaciones para cada gusto musical Grupo Radiosistema La Red de México ¿Qué tal, amigas y amigos de Retro Hit? Les saluda cordialmente Germain de la Fuente Soy la voz original y fundadora de Los Ángeles Negros y reciban de mí todo mi cariño, todo mi afecto y por favor, sigan escuchando Retro Hit Tú los conociste Tú los hiciste ídolos Tú los llevaste a la consagración No dejemos que se queden en el olvido Dino, a los grupos piratas Busca tus grupos favoritos desde sus redes sociales oficiales No asistas a bailes de grupos fraudulentos Apoya solo a grupos originales Un mensaje De Grupo Radiosistema Retro Hit Radio Regresamos Noches Románticas Ser feliz Es una actitud Durante un seminario para matrimonios Le preguntaron a una mujer ¿Te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz? En ese momento El esposo levantó ligeramente el cuello En señal de seguridad Sabía que su esposa diría que sí Pues ella jamás se había quejado durante su matrimonio Sin embargo La esposa respondió con un rotundo no No me hace feliz Y ante el asombro del esposo continuó No me hace feliz Yo soy feliz El que yo sea feliz o no Eso no depende de él Sino de mí misma Yo soy la única persona De quien depende mi felicidad Yo determino ser feliz en cada situación Y en cada momento de mi vida Pues si mi felicidad dependiera De alguna persona Cosa o circunstancia Yo estaría en serios problemas Todo lo que existe en esta vida Cambia continuamente El ser humano Las riquezas Mi cuerpo El clima Los placeres Absolutamente todo Y así podría decir una lista interminable A través de toda mi vida He aprendido algo Decido ser feliz Y lo demás lo llamo Experiencias Amar Perdonar Ayudar Comprender Aceptar Escuchar Consolar Todo Todo son experiencias Hay gente que dice No puedo ser feliz Porque estoy enfermo Porque no tengo dinero Porque hace mucho calor Porque alguien me insultó Porque alguien ha dejado de amarme Porque alguien No me valoró Pero lo que no sabes Es que puedes ser feliz Aunque estés enfermo Aunque haga calor Aunque no tengas dinero Aunque Alguien te haya insultado Aunque alguien No te haya amado O no te hayan valorado Siempre Podrás ser feliz La vida Es como andar En bicicleta Te caes Solo si dejas De pedalear Empieza tu día Con una actitud Positiva Y no permitas Que nada Ni nadie La borre De tu rostro Ser feliz Es una actitud Yo llenaré De rosas rojas Tu pequeña habitación Con ese aroma Con ese aroma puro y fresco Toda tú Te impregnarás Cuando recorra tu cintura Y sientas ansias De avanzar Comprobarás Que solo yo Te puedo amar Que nadie más Podrá jamás Estremecerte Igual Yo llenaré De rosas rojas Tu pequeña habitación Se hará más corto Mi regreso Y compañía Si tendrás De más está decir Que apenas Ponga un pie En la estación Corriendo caeré En tus brazos Para hacerte Así sentir Que cada día Crece más Mi amor Por ti Y si estoy lejos Voy temiendo Que te olvides Ya de mí Si me faltará Te aseguro Que las rosas Que hoy cultivo Para ti Muy lentamente Perderían Su color Se quedaría Sin aroma Y tristemente Moriría Yo llenaré De rosas Rojas Tu pequeña Habitación Se hará más corto Mi regreso Y compañía Si tendrás De más está decir Que apenas Ponga un pie En la estación Corriendo caeré En tus brazos Para hacerte Así sentir Y cada día Crece más Mi amor Por ti Y si estoy lejos Voy temiendo Que te olvides Ya de mí Si me faltarás Te aseguro Que las rosas Que hoy cultivo Para ti Muy lentamente Perderían Su color Se quedarían Sin aroma Y tristemente Morirían Ya ves No pudo ser Tal vez Tal vez Hay que perder Y en el camino Que trazaron A tu vida No está la mía En fin No hay más que hacer Quizá Sin renunciar Será la triste Solución De esta agonía Nuestra agonía Quiero a Dios Quiero a Dios Que te ilumine Ya al final Y en tus pasos Para que olvides El porqué De este fracaso Y un día Vuelvas a dormir Entre mis brazos Quiero a Dios Que una mañana Al despertar En realidad Mis ojos La falidez Y la dulzura De tu rostro Para apretarlo Hasta morir Entre sollozos Entre sollozos Entre sollozos Quiero a Dios Quiero a Dios Que te ilumine Ya al final Y en tus pasos Para que olvides El porqué De este fracaso Y un día Vuelvas a dormir Entre mis brazos Quiero a Dios Quiero a Dios Que una mañana Al despertar Vean mis ojos La falidez Y la dulzura De tu rostro Para apretarlo Quiero a morir Y la dulzura Entre sollozos Quiero a Dios 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 Regresamos Noches románticas Remembranzas Remembranzas Pero ahí estaba Él Con su ramo De flores Y un enorme LTV Controversia Entonces Si se hizo Un gran pleitazo Nos reclamaron Emociones En Reynosa Mi hermanito Enrique Murió ahogado En el río Bravo Se le hizo fácil Era un chamaquito De 14, 15 años Historias Y así se quedó Una S T R W C Y K Y quedó Struck Confesiones Le dije Hijo Te voy a comprar Un helicóptero Hijito Tu helicóptero Aquí lo traigo El muchacho Tiene 13 años El helicóptero Se lo prometiste A los A los 6 años Remembranzas Con Guillermo Domínguez Escúchalo a través De Spotify Y Deezer La Organización Independiente De Emisoras Mexicanas Es un organismo Que busca dignificar La radio En México Buscando contenidos De calidad Con valores Cultura Y Entretenimiento Somos un grupo De estaciones Con el objetivo Muy claro Hacer de la radio En México El medio de comunicación Tradicional Más importante En América Latina OIM Organización Independiente De Emisoras Mexicanas Aviso Grupo Radiosistema Eje Central Producciones Y Retro Hits Radio Son organizaciones Sin fines de lucro Es un espacio Es un espacio De entretenimiento Musical y cultural Por tanto No se reciben Retribuciones De ninguna índole Las grabaciones Subidas a redes sociales No son monetizadas Ya que contiene material Con derechos de autor Y por consecuencia No se reciben ganancias Del trabajo realizado Grupo Radiosistema Eje Central Producciones Y Retro Hits Radio Reafirman el compromiso De promover La música De habla hispana Con la finalidad De entretenimiento Sin recibir Retribuciones A cambio Somos la red De radio Más importante De México Somos La más romántica De la red Retro Hits Radio Continuamos con Noches románticas Continuamos queridos amigos En esta noche Noche romántica Con muchas secciones Mucha música Para todos ustedes Oye que bonitas Canciones Verdad Esa canción Que Escuchamos Hace rato De Punto 6 Que se llama Yo llenaré De rosas Es una de las Canciones Favoritas De De su servidor Me gusta mucho La verdad Es de que Tiene una conjugación De De amor De intimidad De pasión Etcétera Y se me hace Muy muy bonita Muy bonita canción Yo la trato de escuchar La mayor Vez En la mayor Ocasión En el mayor número De ocasiones Mejor dicho Porque Se me hace Muy bien cantada Se me hace Muy bien tocada La canción La música Súper acorde A lo que Se está tratando De expresar Y bueno Pues decir Punto 6 Es decir Uno de los De los grandes De la balada Ustedes se acuerdan De Chiquilina Verdad Y Pues tiene unas Canciones Increíbles Y esa es una De las que Más me gustan Que esas son De las que Deberíamos De poner En el museo Retro hits ¿Verdad? Porque esas No fueron Digamos que El super éxito Pero son Canciones Que Son unas Verdaderas Joyas ¿No? Que Más adelante Por cierto Vamos a tener Dentro del museo Retro hits Vamos a tener Por ahí Un material Inédito De Germán De la Fuente De una presentación Que esperemos Les guste Que es muy Diferente Y muy Totalmente Fuera del Estilo Que siempre Ha manejado Germán De la Fuente Entonces Bueno Ahora Estamos En la sección De los grandes Del rock Y vamos a hablar Acerca de Unas hermanas Que fueron Pues Muy exitosas En los años En los finales De los años 50 A principios De los años 60 Y estamos Hablando De las hermanitas O de las hermanas Jiménez Las hermanas Elvira Y Elena Jiménez Son tiberos Originarias De Coahuila Aunque Vivieron Gran parte De su juventud En Tamaulipas Desde niñas Les gustó Mucho cantar Razón Por la cual Aprovecharon Los festivales Escolares Ya ven Que eso era Muy Muy común ¿No? Sabes cantar Y luego Lo vas al festival Escolar Hasta que Finalmente Lograron Acoplar Sus voces A la perfección Durante el año 1959 Se separaron Por primera vez Y esto se debió A la partida De Elvira Hacia la ciudad De México Quien precisaba Incorporarse A sus estudios De música Y canto Iniciativa Que fue apoyada Por la familia Y antes De que Transcurriera Un año Todos se habían Trasladado Para reunirse Con ella Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Ustedes Que era Muy Muy común Que la gente Que estábamos En provincia El máximo sueño Pues era Eran dos Se acuerdan El primero Era Emigrar Hacia los Estados Unidos O Emigrar Hacia la ciudad De México En el caso Por ejemplo De los artistas Y de los cantantes De provincia Pues una De las De las grandes Metas Que era Que era Fortalecer Su carrera Pues era Ir a La ciudad De México El sello Discológico Orfeón Les daría La oportunidad De iniciar Sus actividades Profesionales Y aun cuando Comenzaron Cantando Música Ranchera En el año De 1961 Cambian El rumbo El móvil Sería un encuentro Con Mario Eugenio Rubio Al coincidir En los estudios De grabación El resultado Sería De todos Conocidos Ya que Finalmente Ellas se encargarían De realizar Los coros En las tonadas Fuiste tú Y Mágica Luna Esto sirvió Como detonador Y al poco tiempo Se encontraban Grabando su primer Disco sencillo Ahora si Como intérpretes Del ritmo Que apasionaba La juventud El rock and roll Los temas Siete chicas En un taxi Amor de juguete Cover de Pupilop De Polanca Fueron escuchados Con bastante Regularidad En la radio Mismo caso Acontecido Con ritmo Con ritmo Del rock Histórica grabación En la que El afortunado Dueto Fuera acompañado Por los locos Del ritmo Un grupazo Por cierto A pesar de su Reciente salto A la fama Continuarán Haciendo coros Para diversos Artistas Entre otros Como César César Costa En baila Muchachita Caminando Y besos Por teléfono Y los Crazy Boys En Corina Corina Gran acontecimiento Dentro de su Naciente carrera Sería el lanzamiento De su primer disco De larga duración Twist Rock Poteros Mismo que Se llevó a cabo Durante el año De 1962 Y con él Comenzaron a disfrutar El sabor del triunfo Este suceso Se debió En gran parte Al cover del tema Sherry Que fuera éxito De Four Seasons Al citado acierto Se reunieron La maquinita De cover Para The Locomotion De Little Eva Me Amarás Mañana Traducción Para Will You Love Tomorrow De O'Carol De Neil Sidaka Entre muchos Otros más En ese entonces Ya habían encendido Los motores Y la nave Inició su vuelo Hacia las alturas Viajes que siempre Anhelaron Las dos bellas Jovencitas Que arribaron A la capital Con sueños Ilusiones Y talento Pero sobre todo Con mucho corazón Esta es una pequeña Reseña De las hermanitas Jiménez Dos chicas Preciosas 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 Que cantaban Divino Y que las vamos A presentar Y que las tenemos Aquí Dentro de El espacio De Noches Románticas Y el espacio De los grandes Del rock Vamos a escuchar Una canción Que se llama O'Carol Que fue de sus De sus éxitos Más sonados Y después Escucharemos Ángel de la Mañana Que Ángel de la Mañana Tiene varias versiones Fíjate Yo recuerdo Las versiones Que yo me acuerdo De Ángel de la Mañana Es Enrique Guzmán Y Y creo que Hay Caray Había otro Hombre No me acuerdo Si era Johnny Dynamo O alguien más Si alguien Me recuerda Ahí en los comentarios Del canal de YouTube O en los comentarios De Deezer Si era Johnny Johnny Dynamo No me acuerdo No me acuerdo bien Si era Pero había Había uno O dos Dos versiones más Bueno Vamos a escuchar Ahora sí A las hermanas Jiménez Con O'Carol Y Ángel de la Mañana En este momento Estamos escuchando Los Grandes del Rock A través de RetroHits Radio La más romántica De la red Regresamos Oh Caron Solo soy un tonto Yo te amo a ti Y me haces sufrir Oh Caron Siempre te amaré Pero si me dejas Yo moriré Cariño No seas Suelto Conmigo Déjate querer Dame una esperanza Para ser feliz Dime por ti Yo te lo pido Si eso puede ser Oh Caron Siempre te amaré Oh Caron Solo soy un tonto Yo te amo a ti Y tú Me haces sufrir Oh Caron Solo soy un tonto Yo te amo a ti Y me haces sufrir Oh Caron Siempre te amaré Pero si me dejas Yo moriré Cariño No seas Suelto Conmigo Déjate querer Dame una esperanza Para ser feliz Dime por ti Yo te lo pido Y esto puede ser Oh Caron Siempre te amaré Oh Caron Oh Caron Oh Caron Oh Caron Ángel Ángel que vela Su sueño Dile que yo lo quiero Ángel que cuida Sus pasos Dile que yo lo quiero Y también diré Que es verdad Que siempre, siempre Lo querré Como el sol brilla En el cielo Ángel Y el tiempo nunca Se regresa Ángel Como la brisa Lleva el viento Ángel Así lo llevo yo En mí Como las flores A la tierra Así yo lo quiero Como la noche A las estrellas Así yo lo quiero Como los ciegos Quieren ver Yo siempre, siempre Yo siempre, siempre Lo querré Como el sol Como el sol brilla En el cielo Ángel Y el tiempo Y el tiempo nunca Se regresa Ángel 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 Que vela Sus sueños Ángel Dile que yo Yo lo quiero Ángel Ángel Que cuida Sus pasos Ángel Regresamos Noches románticas Hola amigos Soy Michelle Williams Vocalista de los Teen Tops Y quiero enviar un saludo Con mucho cariño A la estación Retro Hits Radio La más romántica De la red Y un abrazo A todos los radioescuchas Esperando que sigan gustando De la buena música Les mando un abrazo Y recuerden Que viva el rock and roll Nos vemos al ratito Allá en el salón Voz de pantalón Se quiebra mi voz Al nombrar Amigos de Retro Hits Remembranza Soy su amigo Marco Antonio Aguirre Para agradecerles a ustedes El que arrullen los recuerdos Suspiren y se pierdan En aquellas reminiscencias Que son un beso para el alma Que son lágrima Que no se evapora Y que es un beso Que nunca será desprendido Para la vida A todo el equipo De Retro Hits Remembranzas Mi afecto Mi abrazo Y mi cariño Sempiterno Dios les bendiga Remembranzas Remembranzas Hola amigas y amigos Les habla Lucho Muñoz La voz original De los grandes éxitos De los galos Los galos de Chile Recuerdos Fíjate que Carlos Maesa Fue el compositor De los grandes éxitos Así es Historias Y esta canción Tenía una introducción Como todas las canciones Así es Empieza la orquesta Empieza un instrumento El piano tenía una cuerda desafinada Correcto No se podía grabar eso Si hay que esperar Que llegar un afinador del piano Que era muy escaso Conseguirlo En Santiago de Chile En aquella época Wow Y esto es novedoso Yo no había escuchado nunca una canción Y comenzara con el cantante De una vez Y con esa fuerza Emociones Y claro Hubo un gran accidente Que en el vehículo Que nos transportaba a nosotros Chocó de frente Con un camión Confesiones Que Romain Me dice Oye Me dice Tú Disculpa que me mejas Si quieres me respondes Si quieres no me respondes Dentro del grupo En parte de la plaza Todos eran iguales O tú ganas más dinero Y eso llevó a que mis compañeros Pensaran en el nuevo cantante Primero de enero del año 74 Correcto Cuando ya me dicen Que debo salir del grupo Claro porque yo no Nunca me hubiera querido salir de los galos Recuerdos Pero siempre Hasta el último show Que yo pude hacer con los galos Sí Pues siempre sonriente Bien Como que nada Y estoy muy contento He llegado a esta altura en mi vida Y aparte de eso Que la gente Me siga queriendo Remembranzas Con Guillermo Domínguez Escúchalo a través de Spotify y Deezer Retro Hits Radio Continuamos con Noches Románticas Una vez Iba un hombre en su auto Por una larga y muy solitaria carretera Cuando de pronto su auto Comenzó a detenerse Hasta quedar estático El hombre bajó Lo revisó Trató de averiguar Qué era lo que tenía Pensaba que pronto Podría encontrar el desperfecto Que tenía su auto Pues hacía muchos años Que lo conducía Sin embargo Después de mucho rato Se dio cuenta Que no encontraba La falla del motor En ese momento Apareció otro auto Del cual bajó un señor A ofrecerle su ayuda El dueño del primer auto Dijo Mira Este es mi auto De toda la vida Lo conozco Como la palma De mi mano No creo No creo que tú Sin ser el dueño Puedas O sepas Hacer algo Por él El otro hombre Insistió Con una cierta sonrisa Hasta que finalmente El primer hombre Dijo Está bien Haz el intento Pero créeme No creo que puedas Pues este Es mi auto El segundo hombre Echó manos a la obra Y en pocos minutos Encontró el daño Que tenía el auto Y lo pudo arrancar El primer hombre Quedó atónito Y preguntó ¿Cómo pudiste arreglar El fallo Si es mi auto? El segundo hombre Contextó Verás Mi nombre es Félix Wankel Yo inventé El motor rotativo Que usa tu auto ¿Cuántas veces decimos Esta es Mi vida Este es Mi destino Esta es Mi casa Déjenme a mí Solo yo Puedo resolver El problema Al enfrentarnos A los problemas Y a los días difíciles Creemos que Nadie nos podrá ayudar Pues esta Es Mi vida Pero te voy a preguntar Algo Que es Muy importante ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Y quién Creó a la familia? Solo aquel Que es el autor De la vida y el amor Puede ayudarte Cuando te quedes Tirado En la carretera De la vida Me dices que lo nuestro Ya no puede continuar Que esta vez te marchas Y que no has de regresar Me dices que lo nuestro Por mi culpa Se acabó Bien Eso dices tú Ahora lo que digo yo Hay un tren A las cinco Un camión A las seis Un vuelo A las siete Escoge ¡Hey! 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 Hay un tren A las cinco Un camión A las seis Tus reservaciones Tres vistas ¡Hey! 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 Más por si acaso un día Hicieras tú Hicieras tú Hicieras tú Volver Un previaje redondo Más debes de saber Si vuelves a esta casa Solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos Por si te da por llorar Y hay un tren A las cinco Un camión A las seis Un vuelo A las siete Escoge ¡Hey! 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 Hay un tren A las cinco Un camión A las seis Tus reservaciones Listas ¡Hey! 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 Hay un tren A las cinco Un camión A las seis Un vuelo A las siete Escoge ¡Hey! ¡Hey! Hay un tren A las cinco Un camión A las seis Tus reservaciones Listas ¡Hey! 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 Hay un tren A las cinco Un camión A las seis Un vuelo A las siete A las siete Escoge ¡Hey! 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 Hay un tren A las cinco Un camión A las seis Tus reservaciones Listas ¡Hey! 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 Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido De tener el tiempo De tener el tiempo Que no jugaba Que no jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte, besarte y amarte Con el alma abierta a tu corazón Quería estar soñando Contigo llorando Estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda Estabas tan linda Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido De tener el tiempo La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento Soplaba Y tu pelo Y tu pelo Jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Que ella Que ella estar soñando Con including yo llorando Estabas Muy linda En aquella noche de nuestra despedida regresamos Noches Románticas Hola, soy Juan Erasmo Mochi y aunque esté aquí en mi estudio de Madrid estoy también con vosotros en la sintonía de Retro Hits compartiendo esa fantástica música que nuestro amigo Guillermo nos brinda a través de esta emisora claro, es una emisora que enseña a amar con esas canciones llenas de amor felicidades y abrazos a todos ¡Chao! Vuelvo a brindar con un sordito de champán brindando por el nuevo amor Desde Monterrey para todo el mundo Retro Hits Radio La más romántica de la red Grupo Radiosistema Miembro de Óyeme Organización Independiente de Emisoras Mexicanas Operación Cupido Todos los martes y jueves a las 10 de la noche Hora del Centro de México Por Retro Hits Radio La más romántica de la red Seis años al aire Seis años contigo Ocho estaciones para cada gusto musical Grupo Radiosistema La Red de México Retro Hits Radio Continua Noches Románticas Museo Retro Hits Queridos amigos Qué bueno que siguen con nosotros Gracias por estarnos acompañando En esta noche De Noches Románticas Queremos recordarles Que tenemos Todos los capítulos disponibles En YouTube En nuestro canal de YouTube Retro Hits Radio Y en Spotify Y en Deezer También para que si nos quiere escuchar Si no nos escucha en vivo Nos puede escuchar En nuestras versiones Grabadas Estamos grabando este programa Este capítulo se graba Y se lanza En las plataformas principales Que es Deezer Spotify Y también en YouTube Bueno Y hablando de YouTube Indagando por ahí En algunas Buscando videos Y buscando un poquito más De información Y buscando algo más De historia de la música Me encontré Un material Que me gustó Para ponerlo Esta noche En la sección De Museo de Retro Hits Porque es Un material Inédito Está en vivo Y es una canción De los años Ochentas Aproximadamente De Pachi Andión Aquel Gran cantante Español Que murió Que fue en 2019 En un accidente automovilístico Algo así ¿Verdad? Fue como en 2019 Aproximadamente Y que hizo Un éxito Que Pues fue De los más grandes Y De los más recordados Que fue Si yo fuera Mujer Esta canción En una presentación La verdad es que No tiene más datos El video Hay fallas de origen Porque Es un video grabado En vivo De una presentación De Germain De La Fuente Ya cuando Estaba separado De Los Ángeles Negros Y que Él Hacía presentaciones Personales Ya como Germain Y sus Ángeles Negros Es una presentación En México Al parecer Es una presentación En Guerrero En Acapulco Guerrero O en Iguala Guerrero No sé muy bien El año Aproximadamente En los años 80 No se precisa Era cuando Germain Estaba viviendo En México Cuando estaba En su auge Viviendo aquí En México Ya después Se va Hacia Hacia Chile Pero Una de sus tantas Presentaciones Recordemos Que También salió Una película Que se llamaba ¿Te acuerdas Vacaciones en Acapulco O algo así Que salía Ahí en En esa película Y Quisimos Mostrarles Esta grabación Este pedazo De grabación Porque La verdad Como te digo O sea Realmente Pues Siempre hemos Escuchado A un Germain De la Fuente Pues Muy romántico No saliéndose De su estilo Bolerista Que Si ustedes Se acuerdan Y si ustedes Han escuchado Un poquito De la Historia De Germain De la Fuente Pues Él Siempre Fue Gran Seguidor De los Boleros De las Canciones Rancheras Etcétera Y Este Pues Al escucharlo En una Presentación Y cantar Una canción De un rock Por decirlo De alguna manera Y Un estilo Un poco Inusual Pues Se vale Se vale O se valió Para que Lo pudiéramos Poner Dentro De El Museo De Retro Hits Entonces Vamos a Escuchar A Germain De la Fuente Con Esta canción Que se llama Si yo Fuera Mujer Y regresamos Rápidamente Para la parte Final De Noches Románticas La hora Más Romántica De la Red México A través De Retro Hits Radio La Más Romántica De la Red A ver esas palmas Si yo fuera mujer tendría que escapar La razón de fondo La razón de fondo Del tema virginal Y de nombre macho Si yo fuera mujer Tendría que escribir Todas las razones del secreto de Don Juan las carcajadas los haría llorar Si yo fuera mujer a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo con cosas de John Wayne me daría el gusto de violarle a él y así nada de igualdad fuerte al violador rimeo la infidelidad le daría todo esto que ellos llaman nuestra libertad si yo fuera mujer mujer si fuera mujer yo me tendría que querer mujer si yo fuera mujer yo no me casaba nada de sostén nada de pastillas que las tome él y ahora y ahora que lo sabes ahora tómame y así nada de igualdad fuerte al violador rimeo la infidelidad le daría todo esto que ellos llaman nuestra libertad si yo fuera mujer si fuera mujer yo me tendría que querer y así nada de igualdad fuerte al violador premio a la infidelidad le daría todo esto que ellos llaman nuestra libertad si yo fuera mujer siempre mujer regresamos noches románticas remembranzas hola amigas amigos les habla lucho muñoz la voz original de los grandes éxitos de los galos de chile recuerdos fíjate que carlos maesa fue el compositor de los grandes éxitos de los galos historias y esa canción tenía una introducción como todas las canciones así es empieza la orquesta empieza un instrumento el piano tenía una cuerda desafinada entonces no se podía grabar eso sino que hay que llegar un afinador del piano que era muy escaso conseguirlo en Santiago de Chile en aquella época wow y esto es novedoso yo no había escuchado nunca una canción que comenzara con el cantante de una vez y con esa fuerza emociones y claro hubo un gran accidente que en el vehículo que nos transportaba a nosotros chocó de frente con un camión confesiones y Romain me dice oye me dice tú disculpa que me 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 responde si quieres no me responde dentro del grupo de parte de la plata todos ganan igual y eso llevó a que mis compañeros pensaran en el cantante primero de enero del año 74 cuando ya me dicen que debo salir del grupo claro porque yo nunca me hubiera querido salir de los galos recuerdos pero siempre hasta el último show que yo pude hacer con los galos pues siempre sonriente como que nada estoy muy contento de llegar a esta altura de mi vida y aparte de eso que la gente me siga queriendo remembranzas con guillermo domínguez escúchalo a través de spotify y deezer la línea más romántica 81 28 73 94 67 llámanos Grupo Radiosistema miembro de Óyeme organización independiente de emisoras mexicanas Retro Hits Radio Continuamos con Noches Románticas Señoras y señores esta fue una producción de Grupo Radiosistema La Red de México y Eje Central Producciones para todos ustedes esperando que les haya gustado el programa del día de hoy nos estaremos viendo la próxima semana en Operación Cupido martes y jueves y el próximo sábado en horario normal y en horario de costumbre Noches Románticas Le deseo que pase una muy buena noche que descanse que tenga un sed reparador y que todas las metas y los planes que se traza para el día de mañana las pueda cumplir al pie de la letra Mi nombre es Guillermo Domínguez y le deseo que pase la mejor de las noches y recuerde siga escuchando Retro Hits Radio La Más Romántica de la Red Yo te prometo esta vez voy a pedirle que me devuelva de una vez lo que más quiero voy a pedirle no seguir con esta farsa si entre ella y yo puedo jurarte todo ha muerto Yo te prometo que esta vez tendrá que darme la libertad que ella me niega hace ya tiempo No dejaré que su maldad llegue hasta tanto que sea un muro entre lo nuestro Voy a decirle voy a decirle lo que yo siento por ti y que es mejor que ella no piense más en mí si nos casamos una vez ante la ley que mi divorcio ella me debe conceder Voy a decirle voy a decirle que no puede decir no porque con ello solo aumenta nuestro amor Es necesario que el divorcio ella me dé que no me niegue mi derecho de querer Yo te prometo esta vez Voy a pedirle que me devuelva de una vez lo que más quiero Voy a pedirle no seguir con esta farsa si entre ella y yo puedo jurarte todo ha muerto Voy a decirle voy a decirle lo que yo siento por ti y que es mejor que ella no piense más en mí si nos casamos una vez ante la ley que mi divorcio ella me debe conceder Voy a decirle voy a decirle que no puede decir no porque con ello solo aumenta nuestro amor Es necesario que el divorcio ella me dé que no me niegue mi derecho de querer Voy a decirle decirle que no puede decir no porque con ello solo aumenta nuestro amor que es necesario tener